De acá, del cuartel de San Carlos, salieron 18 chicos, con tres mayores encargados. La verdad que nos fue muy bien, nos tocaron un hermoso día, hizo un poco de calor, sí, pero pensé que lo íbamos a pasar un poquito peor con el tema del calor, pero no, 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 la verdad que la pasamos muy bien, muy bien. ¿Dónde se realizó el encuentro, recordamos? El encuentro se realizó en Monte Carlos, ahí en la ciudad de Misiones. Entonces, los chicos, bueno, llegamos, salimos acá el miércoles a la noche, tipo 10 de la noche. Llegamos, se nos hizo bastante largo, llegamos a Monte Carlos, tipo 6 de la tarde. Ahí, bueno, empezamos a armar todo campamento, así que empezamos a armar todas las carpas, a acomodarnos todos. Después de la noche, bueno, comimos y después nos fuimos a acostar tempranito, porque ya el otro día fuimos, aprovechamos el lugar que no estaba tan lejos de las cataratas y fuimos a pasear a las cataratas, a recorrer. Ahí tuvimos todo el día, gracias al consejo que pagó el viaje para las cataratas a todos los chicos, así que pudimos, los chicos pudieron conocer las cataratas, por suerte. Que si bien fue un viaje de capacitación y un encuentro que se realiza justamente para poder motivar al semillero de los cuarteles de bomberos, qué bueno que hayan tenido también este espacio para la recreación y para que, bueno, los chicos conozcan este lugar que tal vez muchos, independientemente, o con su familia no lo pueden hacer. Exactamente, sí, la mayoría, los chicos, bueno, por lo menos los chicos de acá, ninguno conocía, así que estaban muy bien, estaban contentos. Pero sí, después, bueno, después, porque el encuentro empezaba el viernes a la noche, así que después a la noche tuvimos el acto de inauguración, se comió, y bueno, después ya el sábado tempranito empezamos con el desayuno y las actividades de cada chico. Los chicos se dividían en tres niveles por edades, y bueno, cada tres niveles tenían distintas actividades para ello. ¿De qué tipo fueron las actividades y las capacitas? Bueno, los niveles, el nivel uno, el más chico, eran actividades recreativas de juegos, juegos de pelota, de fútbol, de volei, juego con patinar con el nylon, todos los juegos. Después los otros chicos, el otro nivel dos, tuvieron RCP, fuego, son los niveles dos y tres, fueron juntos, que fue eso, RCP, fuego, y otros más que no, la verdad no me acuerdo. Muchos son chicos todavía, obviamente, para comenzar con esta actividad, pero de a poquito y desde el juego se los va formando, ¿no? Porque obvio que todos quieren ser bomberos y ven a los mayores, pero necesitan, obviamente, un tiempo largo de capacitación. Sí, sí, además la organización para todo, sí, los chicos no podían hacerle hacer mucho, también tuvieron, sí, los chiquititos también juegos, con algo de bomberos, movilizaciones, cargar arriba de un chico, arriba de una tabla, y correrlos, y eso, también tuvieron los más chiquititos, algo de bomberos, sí, pero después los más grandes, sí, tuvieron más embocado más a lo que es más bomberos. Y esto se realiza cada dos años, estos encuentros nacionales. Exactamente, cada dos años, bueno, todavía tocó en Monte Carlos, así que, está bien. Y aquí, Maximiliano, contando con el jefe del Cuerpo Activo Bomberos, como es Daniel Igreja, que también es el jefe a nivel nacional, y bueno, me imagino también estuvo en el encuentro. Exactamente, sí, Daniel tuvo presente ahí, recorriendo todo lo que fue el encuentro, y estuvo en el acto, como uno de los más referentes de la provincia y de la nación. Y bueno, los chicos ya llegaron, ahora imagino cansados, todos en casa, pero con el resultado de una linda experiencia. Exactamente, sí, vinieron todos por suerte contentos, todo salió bien, cansados, pero igual llegaron con un poco más de pila y estuvieron haciendo un poco de ruido esperando los padres, pero no, 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 por suerte todo bien, todo muy lindo, la pasamos muy lindo.